Hola, bienvenidos a CEDAR en Vivo Sessions, hoy estamos en la tienda de musical CEDAR del Poblado y tenemos a un cantante, productor musical y gestor cultural de la ciudad de Medellín. Su música es una combinación de indie con mensajes positivos para la salud mental y también la superación personal. También tiene toques tradicionales de música colombiana y electrónica. Con ustedes, Hazael. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! 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 La siguiente canción Siempre oí presentaciones Pero ¿sabe qué? Esta vez tome esta canción que sea como para usted Esto se llama Desprecio amor Las lágrimas no son suficientes Y te cansas de aguantar No importa lo que otros digan de ti Siempre me vas a importar Aunque no entiendas Que soy tan real Y trates de ser Como algo más Siempre estaré En tu corazón Esperando que abras la puerta Y yo buscaré Maneras de que siempre en mí tú creas Día a día Yo siempre voy a amar Siempre estaré No tienes certeza Te sabe lo que vendrá Y eso te hace sentir mal Depresiones que ya nublan tu razón Dejar que te abrace Aunque no entiendas Aunque no entiendas Que soy tan real Y yo no entiendas 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 y ahí como para despedirnos vamos a mover un poquitico la cosa sé que se llama A mi lado la escribí pues como en pandemia y habla siempre acerca de que las cosas malas que tengamos en la vida siempre es mejor sobrellevarlas cuando tenemos a alguien así que esa es la invitación nuestra si tiene algún problema si se siente mal compártaselo a alguien háblalo con alguien resólalo con alguien esto es mejor es dos que uno esto es A mi lado A mi lado ¡Ahí empieza! ¡Ahí empieza! es el que tan fatal que no pueda ver sé que algo más el miedo es tan letal cuando no tienes a alguien que te puede apoyar estás a mi lado y yo estoy con vos voy caminando aliquiando el paso con estos versos y este tumbao todo va a estar todo va a estar bien todo va a estar todo va a estar bien no te decepciones si no encuentras la salida hasta que al final nada es para siempre pronto acabará voy caminando aliquiando el paso con estos versos con estos versos y este tumbao todo va a estar bien todo va a estar todo va a estar bien 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 con las palmas todo va a estar todo va a estar bien todo va a estar todo va a estar bien eso sí todo va a estar todo va a estar bien todo va a estar todo va a estar bien se prendió el son todo va a estar todo va a estar bien todo va a estar bien Todo va a estar, todo va a estar bien Gracias a Música Alcedar, a todos ustedes por hacer realidad esto que está siendo tan genial en la escena de Medellín Gracias a todos, somos Asael, nos pueden seguir en Instagram como arroba asaelmusic, Facebook, TikTok, donde usted quiera, ahí nos siguen No olvides suscribirte a nuestro canal de Música Alcedar y activar la campanita para que recibas todo nuestro nuevo contenido Gracias por ver el video Gracias por ver el video